Bueno, hola a todos, veo que no hemos podido coincidir con el tema de horarios, por ello lo que voy a hacer, lo que tenía pensado para hacer en esta clase era trabajar con ejercicios sobre lo que hemos visto en la última clase, en la cual hemos hablado de la ventaja de espacio. Estuvimos viendo un tema muy importante que va, digamos, muy relacionado con el tema de maniobras, que también estuvimos tratando en diversas clases. Bueno, voy a volver a repetir algunos conceptos fundamentales de cómo utilizar la ventaja de espacio durante las partidas. Voy a resumir un poco, voy a primero dar, más o menos voy a volver a dar lo que el enunciado que incluso lo repetí en la clase anterior como pautas para el lado que tiene, pautas a seguir, para el que posee la ventaja de espacio. Y luego lo resumiré un poco y mostraré un poquito una partida y les pondré también los ejercicios que tienen que resolver, que por favor los resuelvan. O sea, yo sé, entiendo bien que estamos en un momento un poco extraño quizás para todos, porque estamos en casa y bueno, tenemos quizás, tienen muchas tareas también de la escuela, pero les voy a pedir que se hagan aunque sea un momentito de tiempo y vayan resolviendo algunos problemas de ejercicios que son complejos, porque son más difíciles, si no es la clásica táctica que van a encontrar todos los días, en los libros y en los programas de servidores para jugar ajedrez, les voy a pedir que trabajen un poquito también. Está muy bien jugar torneos, está todo bien, pero hay que entrenar si quieren realmente progresar en ajedrez, no es simplemente jugar rápidas y basta. Bueno, voy a repetir un poco las pautas para el lado que tiene la ventaja de espacio. Primero hemos dicho que tenemos que, cuando disponemos de ventaja de espacio, evitar cualquier intercambio de piezas innecesario. ¿Por qué? Porque si hacemos y realizamos estos cambios, le vamos a proporcionar mucho más espacio para que pueda maniobrar a las piezas de nuestro rival. Si nosotros disponemos entonces de ventaja de espacio, evitar el intercambio de piezas innecesarias, sobre todo las piezas menores. Luego, como 2.2, recordarlo también, preparar cuidadosamente la apertura de una columna, con el fin de penetrar, de entrar en el terreno de nuestro rival con nuestras piezas mayores. Esto sucede mucho en la estructura maroxi. Hemos visto algún ejemplo, la clase anterior, también como las blancas pueden preparar caballo de 5 e intentar utilizar la columna C, por ejemplo, para entrar. Como 3.3, intentar preparar un avance de peón con el fin de conducir las piezas del rival aún más atrás. Esto también se da mucho en la estructura maroxi, sobre todo en las... Se suele dar en la variante Paulsen de la siciliana, en Maroxi, en la cual las blancas utilizan la jugada A3, con la cual evitan la clavada del caballo en C3, el alfil B4, y además planifican en un futuro hacer las jugadas B4, y por qué no C5 quizás en algún momento, y ganar más espacio en el flanco de dama. Luego, 4. Si la situación lo permite, se puede tratar de maniobrar contra dos debilidades. A ver, esto lo vimos en una partida que mostré al inicio de este tema, jugada por Gelfan, en la cual le ganas muy bien sobre una debilidad a su rival en G6, y luego en C6, también llevando un caballo a B4. No sé si lo recuerdan, si no pueden volver a ver el video. Cuando disponemos ventaja de espacio, la ventaja de espacio nos permite jugar en ambos flancos. Y de esa manera podemos ir buscando jugar primero sobre una debilidad, y al mismo tiempo crear una segunda debilidad. Esto es muy importante cuando disponemos de la ventaja de espacio. Por ello tenemos que evitar cambiar piezas menores, porque las vamos a necesitar para maniobrar tanto en un flanco como en otro. Es muy importante que escuchen y vuelvan a escuchar todos estos conceptos que les estoy dando, sobre todo a la hora de resolver, y los tengan presentes, sobre todo a la hora de resolver los problemas que les voy a dejar. Luego, número 5. Es importante pensar de manera profiláctica, y evitar cualquier intento del oponente para liberarse. Recordemos que en posiciones restringidas, sobre todo en algunas posiciones teóricas, como puede ser el Maroxi-Vine contra el dragón acelerado, por ejemplo, o que también sea esa estructura típica de Maroxi-Vine en la apertura inglesa, el erizo, que se da también de diferentes aperturas, tanto de Pérez de Dama como de Pérez de Rey, siempre las negras buscan una liberación, conjugadas, por ejemplo, en el erizo, conjugadas como B5 y D5. En el dragón acelerado, conjugadas como B5 o F5. Siempre hay que estar preparados contra este tipo de jugadas, de las negras, en este caso de las negras, con la cual intentarán liberarse. Y luego habíamos agregado un punto más, que una ventaja de espacio puede ser incrementada en la transición hacia un final. Y para ello vimos las partidas de Gelfand, cómo lo realizó correctamente, y les voy a mostrar rápidamente un claro ejemplo, de lo siguiente, prácticamente cuando uno, en esta partida lo que vamos a ver es que las blancas primero se apoderaron despacio, y decidieron ir reduciendo poco a poco su rival, y hasta dejarlo con muy pocos movimientos, ponerle dejarlo entre dos o tres filas, y en ese momento Gelfand utiliza el cambio de piezas mayores para lograr una transición hacia un final favorable. Esto ocurre muy a menudo en las posiciones en las que disponemos de ventaja de espacio. Veamos la partida. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, D6, a ver, D6 es una jugada interesante, pero que a la vez, digamos que, deja la posibilidad a las blancas de un juego bastante simple y rápido. Si bien puede ser, como se llamaría, The Tricky Line, una jugada, digamos, en un orden astuto para poder transponer a un afilidor, a veces a una India de Rey, y es verdad que también cedemos un espacio considerable a las blancas. Las blancas no tienen problemas si pueden simplemente desarrollar las piezas como lo hizo en esta partida Boris Gelfand, ¿no? La jugada D6, tan temprana, incluso en la segunda jugada, después de D4-D6, fue muy popularizada en algún momento por Anthony Miles, un gran maestro, un gran maestro muy fuerte que tuvo en Inglaterra, y muy creativo, un jugador muy, muy creativo. Bueno, D6, caballo F3, al fin G4, caballo C3, C6. Bueno, esto por supuesto era una de las defensas que, digamos, Campor ha jugado varias veces, ¿no? en este sistema. pero bueno, hay que decir que desde el punto de vista teórico no es muy bueno, y las blancas en la mayoría de las ocasiones pueden obtener una ventaja sin mucho esfuerzo. E4, la jugada típica para estas posiciones es transponer a líneas muy parecidas a la India de Rey, en la cual las negras van a tener que desarrollar su alfil por E7, lo cual puede llegar a ser un inconveniente a la hora de realizar un contrajuego en el flanco del Rey. Bien, caballo B de 7, alfil E2, E5, aquí vemos claramente la estructura de las blancas, de la idea de las negras, no sé qué le pasa a mis artefactos electrónicos. Bueno, enroque, alfil E7, ¿sí? se dio, alfil E3, enroque corto, y bueno, una situación crítica ya, ¿no? una posición ya para mirar, las blancas tienen que tomar una decisión, y es el momento de poder, digamos, de poder adquirir una ventaja de espacio en esta posición. Gelfand hace una jugada buena, que es D5. D5 es una jugada buena, sobre todo, porque con esta jugada, ya logramos una ventaja de espacio, ¿sí? ocupando una casilla central de nuestro rival. Al mismo tiempo, vuelvo a repetir, el alfil en E7, no está tan bien como si estuviese en G7. Entonces, las piezas de las negras se van a estorbar más, para realizar cualquier ruptura. Ese es el detalle. C por D5, ¿sí? Este, bueno, este cambio se debe producir, pero, bueno, hay que decir que después de la jugada C por D5, se ve todo mucho más claro. Podemos ver que las piezas de las blancas, en el flanco de dama, tienen una ventaja considerable, con respecto a las, a las negras. Las negras van a tener que hacer las jugadas A6 y G5, probablemente, pero, al mover estos peones, si se mueven de esta manera, el gran problema puede ser la casilla C6, también, en el futuro. Y hay muy pocas piezas en el flanco de dama, de negras. Las negras, cuando se produce este tipo de estructuras, con los peones bloqueados en el centro, esto ya nos da un indicio, dónde tiene que jugar cada jugador. Las blancas juegan en el flanco de dama. Este es el flanco de dama, que tiene que ser utilizado por blancas para jugar. Las negras tienen que jugar por el flanco de rey. Pero claro, al haber efectuado este tipo de apertura, las ha condicionado mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar muy bien las aperturas. Hay que tener un concepto general, de todas las aperturas. Les vuelvo a repetir, y que esto es un error de muchísimos entrenadores, bueno, no puedo decir entrenadores, profesores, porque el que es entrenador profesional, sabe muy bien que no debe enseñar sistemas a sus alumnos. Y se tienen que acostumbrar a no jugar sistemas. Tienen que tratar de estudiar la teoría pura y dura, de las variantes principales, tanto de peón de dama, como peón de rey. ¿Por qué les digo esto? Porque es lo único que les va a poder servir, luego, en un futuro, para progresar en el ajedrez. Jugando sistemas, van a obtener resultados hasta los 2000 de él. De los 2000 para arriba, no van a ganarle más a nadie. Así nomás se lo digo. O sea, van a encontrar gente muy preparada, que ya contra jugando sistemas, no van a ganar. ¿Y qué va a pasar? Va a ser una frustración para muchos de ustedes, si utilizan sistemas. ¿Por qué? Porque van a haber perdido muchos años de trabajo, y mucho tiempo. Y van a tener que invertirlos, estudiando aperturas buenas. O sea, por ello, yo les aconsejo, y como entrenador profesional que soy, como se lo va a aconsejar cualquier entrenador profesional, es que estudien las líneas principales. Eso en realidad los va a enriquecer ajedrecísticamente. Y como experiencia propia, si bien hoy en día yo también, a veces juego un sistema, y todo lo que pueda pasar, les puedo asegurar que cuando fui niño jugué D4, C4, D4, jugué todas las aperturas, y todas las líneas abiertas, y todas las líneas de peón de dama, de gambito de dama, de la India de Rey, de la Grunzo, de la Benoni. Esto me ayudó mucho. Me ayudó muchísimo a adquirir conocimientos, para poder desenvolverme en posiciones típicas de medio juego. Por ello, les recomiendo, estudien las líneas principales, estudien los clásicos. Es la única manera de progresar en el ajedrez. De nada le sirve que jueguen una línea, por decir, no sé, voy a decir qué es lo que va más de moda ahora, bueno, un sistema Londres, por decir. No porque sea malo, simplemente porque los condiciona. El sistema Londres, pero lo juega Karsen a veces, y lo juega, sí, lo juega Karsen, lo juega Kansky, lo juegan muchos grandes jugadores, arroñando también alguna vez. Pero todos estos jugadores, primero, pasaron por todas las aperturas principales. Entonces, no se olviden de esto. Es muy importante. Estudiar las aperturas principales, estudiar el ámbito de dama. Si les gusta jugar peón de dama, no jueguen ni Londres, ni inglesa, ni reti, no. Jueguen peón de dama. D4 y C4, y estudien. Eso les va a servir mucho más que estudiar una reti, que jugar una inglesa, repetir jugadas. Y claro que es más fácil jugar C4, caballo C3, G3, alfil G2, casi sin mirar el tablero, caballo F3, enroque corto, D3, torre B1, E3 y D4. Simple, ¿verdad? Pero eso no sirve de nada, porque a un cierto nivel ya no les va a servir para ganar. No van a ganar una partida, les puedo asegurar, o sea, cuando llegan a un cierto nivel, no ganan más. Y así se han quedado frustrados muchísimos jugadores. Entonces, estudien las aperturas buenas. Siguiendo los principios clásicos del ajedrez de los grandes predecesores, hasta los grandes campeones del mundo, hasta los campeones de hoy, actuales, y los jugadores top. Sigan estos ejemplos y van a progresar. Les va a llevar más tiempo, claro que lleva más tiempo, pero no se van a arrepentir. Bueno, aquí, por ejemplo, ven, Cámporas es un gran maestro, seguramente conoce muchísimas aperturas, pero ven, él intenta jugar un sistema que juega siempre con negra, pero lo está haciendo contra un GM de élite. Y un GM de élite comprende absolutamente, un GM de élite sabe las aperturas que se pueden y que no se pueden jugar. ¿Y por qué no se pueden jugar? Esto con negras no se puede jugar a un cierto nivel. O sea, Cámpora quizás le puede ganar con este sistema a un jugador, a un maestro internacional, maestro FIDE quizás, pero ya un GM que estudia no le gana. Ya sufre para hacer tablas. Y es lo que le pasó en esta partida. Esto es un claro ejemplo también de cómo encarar las aperturas a un cierto nivel. alfil por F3, dama B8, A4. Es una buena jugada. Las blancas ¿qué tienen que hacer? Ganar espacio. Entonces, con esta jugada la amenaza principal es jugar a 5, claro. Seguir dominando este espacio. Bien, torre C8, A5, alfil D8 y alfil E2. Aquí también se podría haber jugado G4. Cuando las blancas aquí está clarísimo el dominio de espacio que tienen, cuando nosotros disponemos de este tipo de posiciones, también tenemos la posibilidad de poder jugar en el otro flanco. O sea, que G4, una idea de G5, ganar espacio en el flanco de Rey, también hubiese sido una idea muy interesante para las blancas, para jugar en este tipo de posiciones. Las negras están realizando ahora, después de alfil E2, es erróneo el plan de jugar en el flanco de D8, porque las blancas ya están preparadas en el flanco de D8. Lo dice ya la estructura de peones. Las negras tenían que jugar en el flanco de Rey, tenían que buscar la jugada de F5, pero al haber elegido una mala defensa con el alfil E7, es todo mucho más complicado. Campora buscó F5, F3, se ve que el estilo de Gelfand es muy similar, él copia mucho al estilo de Akiva Rubinstein. Va de a poco y va obteniendo posiciones sin arriesgar mucho. Torre F2, es una jugada buena, típica de alguien que ha estudiado las partidas de Rubinstein. La torre se dirige a la segunda fila para poder utilizarla en un futuro, incluso, no solo para defender la segunda fila, sino que la torre puede ir a utilizarse si se necesita luchar por la columna C también. Es una maniobra típica que apareció en una de las partidas de Rubinstein. Por ello tienen que estudiar los clásicos también. Qb7, alfil F1, H6, G3, alfil C7, Rey G2. Alfil B8, caballo A2. El caballo ahora busca una mejor casilla. ¿Ven este problema? A6, B5, problemas en la casilla C6. Entonces, un plan típico es llevar el caballo hacia la casilla B4. Caballo A2, siguió. Alfil A7, alfil por A7, torre por A7, caballo B4, ni idea de caballo C6, obviamente, amenazando a ganar calidad, ¿no? Caballo C6 y caballo A7, jaque, ¿no? Vale, caballo B8, y bueno, aquí podemos apreciar la clara ventaja de espacio que disponen las blancas. ¿Qué sucede? Las blancas han logrado mejorar al máximo sobre todo su caballo, el alfil está bien también en esta diagonal ya que contiene la cadena de peones de negras. Digamos que si pasáramos a un final ahora, tendríamos un final de piezas menores, tendríamos también una clara ventaja con respecto a nuestro rival. Y es lo que utiliza ahora, utiliza el concepto de la ventaja de espacio y de la transición en final Gelfand. Fue a torre C1, dama D7 y torre Fc2. Aquí está, torre F2, ahora sí necesitan la torre. Esta maniobra es típica de Rubinstein. Si han estudiado las partidas de Rubinstein van a encontrar creo que la partida de Rubinstein-Solweth, una defensa Tarrash, en la cual Rubinstein realiza F3, torre F2 y pasa las torres por la columna C para jugar contra una estructura de C6, C6-D5, de peones colgantes, con la debilidad de C5. Es una maniobra típica, se nota que él estudió muy bien las partidas de Rubinstein-Gelfand. Vale, se produce la lucha por la columna C, caballo D3, rey F8 y digamos que Gelfand decide realizar el cambio de piezas mayores. ¿Sí? Por seguro. Y ahora podemos apreciar que no hay piezas mayores, más fácil para hacer tablas. No, no es tan fácil hacer tablas, al contrario. Es bastante difícil. ¿Por qué? Porque con las piezas mayores siempre hay más posibilidades de contrajuego que con piezas menores. Sobre todo cuando hay una ventaja de espacio. Caballo Fd7, rey F2, caballo C5, rey E3, rey E7 y B4. Nuevamente las blancas ganan espacio y expulsan al caballo de una de sus mejores casillas que es C5. Caballo C, la D7 y alfil H3. Otra jugada muy buena. La idea es frenar la jugada de F5 que puede ser un contrajuego bastante bueno para las negras. La entrega de un peón en F5. Caballo F6, caballo D3, caballo E8 y F4. Las blancas mantienen esta ventaja de espacio lo que les permite poder jugar en el flanco de rey sin problemas. F6, alfil C8, caballo C7 y rey F3. Rey D8, alfil F5, caballo D7 y H4. Observemos que de qué manera va ganando espacio en el flanco de rey. H5, caballo E8, caballo F2, caballo C7, caballo D1, caballo D8, caballo E3, caballo C7 y alfil H3. Hay problemas en el... hay debilidades. D6, G7, son debilidades y, por no decir, A6 también. Caballo D8, alfil F5, caballo C7 y alfil G6. Otra jugada muy importante, ¿no? Digamos, abanican los caballos, el alfil domina los caballos, se deja cambiar, pero claro, el final resultante es clara ventaja para las blancas porque después del cambio ahora hay dos debilidades. No solo G7, sino que este pasa a ser una debilidad también. ¿Por qué? Además de F6, porque este te lo puede coronar, se pueden producir temas tácticos de sacrificios tanto en F6 como en H6, o sea que tenemos diferentes puntos para realizar ataques con nuestras piezas. Veamos que bien que lo utilizan, ¿no? Mejora el rey y ahora viene el sacrificio, ¿ven? Y blancas ganaron, ¿no? Coronaron, caque y abandonaron. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo utilizar la ventaja de espacio, yo les aconsejo que lo vuelvan a mirar con calma, lo estudien, que vuelvan a escuchar los conceptos que les acabo de dar, de qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos la ventaja de espacio, ¿sí? Y una vez que se hayan visto de nuevo el video, todo, vuelvan a ver la partida, todo, pasemos a la resolución de los diferentes ejercicios que les había preparado para esta clase, ¿sí? Van a encontrar diferentes ejercicios que yo se los voy a enviar ahora, por ejemplo, en el primero, si quieren, incluso se los voy pasando ahora, y pueden ir poniendo pausa en el video y tratar de resolverlo, ¿sí? Entonces, juegan las blancas y tratan de obtener ventaja utilizando los conceptos de la ventaja de espacio. Recuerden, la ventaja de espacio y las maniobras van de la mano, ¿por qué? Porque si tenemos ventaja de espacio podemos maniobrar con nuestras piezas. Primer ejercicio, segundo ejercicio, nuevamente, posición similar, la primero, tercer ejercicio, las blancas siempre disponen de una ventaja de espacio, ¿cómo aprovecharla? ejercicio número 4, blancas con ventaja de espacio, nuevamente, ejercicio número 5, ¿sí? Un esquema típico de Maroxi también, con C4 de 4, muy fuerte, ¿cómo jugar con blancas? aquí tenemos aquí tenemos un típico Maroxi con las jugadas A3 y B4 en las cuales buscan ganar espacio, juegan blancas, otro ejercicio es el siguiente en la cual también las blancas han ganado espacio, posición muy típica también en estructuras de tipo indovenoni, se da mucho este tipo de estructuras juegan blancas, otro típico, típica estructura en el gambito de dama, en las posiciones eslabas, en la cual las blancas ganan espacio en el flanco de dama con la jugada C5, juegan blancas, el ejercicio número 9 que van a tener también es otra típica posición de ventaja de espacio de las blancas como jugar y en el ejercicio número 10 y el último también las blancas y juegan de una ventaja de espacio considerable como aprovecharla. Bueno, tienen 10 ejercicios, tienen para ver nuevamente el video, por favor busquen un tiempito y el viernes que viene a las 7 y media horario normal de clase del club asilio 7 y media a 9 déjense tiempo jueguen torneos durante de lunes a jueves o no quieran pero el horario de clase es el horario de clase no quiero que entro hoy entré había una persona y Eva solo conectaba y hagan los ejercicios por favor bueno quedamos ya la próxima clase y bueno a seguir estudiando venga hasta la próxima